Ahí está, bueno. Bueno, buenas tardes. Yo soy profesora Verónica Cajal, soy del IPM 192. Hoy estamos participando en un encuentro de deporte adaptado con los estudiantes de segundo año. El proyecto se llama Diversidad Funcional, Objetivos Comunes en el Deporte. La idea es que los estudiantes de las escuelas secundarias puedan tener contacto con el deporte adaptado, valorar el aporte de la diferencia de funcionamiento de las distintas personas y cómo el objetivo común nos une en un espacio de recreación y aprendizaje mutuo. Este proyecto lo venimos llevando adelante desde el año pasado, 2013, con muy buen resultado. Este es el segundo año que venimos a participar en un encuentro con el seleccionado de deporte adaptado de fútbol. Y el impacto que tuvo en los estudiantes fue muy importante. Y este año repetimos la experiencia. También estamos recibiendo en la escuela visitas de fútbol para ciegos. Apadín también nos ha visitado con cognitivos. Y prontamente estuvimos con karate con el profesor Juan Díaz, con karate para personas con sordera. Y bueno, los estudiantes están entrando en el mundo del deporte general. Y con esta instancia van mejorando muchísimo su enfoque sobre la diversidad y funcionamiento de las personas. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.